Antes que nada, comentario desde lo físico. Qué bien te mantienes, sos un pibe muy fachero, muy bien parecido. Qué bien te mantienes, te además a decir tu edad, que no parece ni en pedo. Sí, claro, ya sabemos. Tengo 47 años, Tommy. ¿47? Muy bien, 3 de los 50. Impecable, aparte el lomo, el salto, vienen juntos, todo con ropa justa, ahí te le quedas súper bien. Qué broma me da. ¿Sos muy excesivo? ¿Escorpiano sos? Sí. Ah, bueno, ¿de qué día? El 10 de noviembre. Estamos ahí. ¿Vos qué día? El 10 de noviembre. Somos bravos, ¿eh? Y Gachi, Pachi y vos. Todos es concianos acá. Mira, ¿vos también, Clarita? Sí, claro, el 5. El 5 de noviembre. ¿Te cuidas mucho con el tema de la estética? Sí. La verdad que me gusta, a mí me gusta mucho el deporte. La verdad que es un poco mi cable a tierra. ¿De siempre? ¿Desde siempre? Sí, históricamente me gustó mucho jugar al fútbol y al tenis. Y al tenis, sí. Eso fue como algo característico y que muchas veces funciona como una especie de cable a tierra y conectar con el deporte. Me encanta, me hace muy bien. ¿Sos bueno en el tenis? Porque viste que es algo. Como amateur, creo que estoy bien conceptuado. O sea, ¿sos mejor que Bosi o Bosi te gana? Lo que pasa es que Bosi es casi profesional. Claro. Yo soy como amateur. Él dice que yo soy muy malo. No, él imita a un profesional. No, él dice que yo soy muy malo. Lo que pasa es que él es casi un profesional. Él es un tenista frustrado, claramente. Mirá, tiene más de un talento. Sí, no, Martín al tenis juega muy bien. Y yo jugué de chico al tenis. Pero bueno, no tengo, obviamente nunca profesionalmente. Y sí me gusta entrenar, me gusta ir al gimnasio. Y es algo que me hace bien. Se me hizo un hábito. ¿Pero de grande? ¿Arrancaste de grande o es algo como que venía? No, ya más eso. Lo del entrenar, empezar tal vez a cuidarme un poco con las comidas. Y todo eso fue más de grande, tipo, como decirte, no sé, a los 40. Claro. Un poco antes. Donde te agarra que decís, che, si no hago algo ahora. O sea, igual, por ejemplo, yo veo, Maca siempre sube los desayunos que prepara todo. Qué fit, ¿eh? Todo eso. Sí, porque yo miro mi desayuno y veo el de Maca y me quiero suicidar. Y digo, bueno, claro, con razón Maca es Maca. Es la frutita, es fruto seco. Pero de verdad, o sea, todos los días como que sube fotos de los desayunos. Comen súper sano los dos, ¿no? Sí, fue, la verdad, es una de las cosas que también nos une. O sea, yo no sabía que ella era así, claramente. Pero igualmente en el caso de ella fue el último tiempo que se empezó como... Se empezó a cuidar más. No, y a perfeccionar un poco y a querer cocinar. Claro. Y prepara muchas cosas así. Cocina bárbaro. No, no, los desayunos, los almuerzos, no saben lo que es Macarena. Sí, 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 yo siempre la sigo a Maca. Bueno, siempre pone todo en las redes y algunas recetas y demás y cocina muy bien. Se le ve como que le gusta. Es completísima. No, perfecta. Le gusta, le gusta. Olvidame. Le gusta. ¿Cómo eras cuando adolescente? ¿Cómo eras de adolescente en tu preadolescencia, tu infancia? O sea, se te ve un tipo como muy taciturno, introvertido, que a veces padecés y sufrís un poquito el tema de la visibilidad televisiva, pero bueno, que entendés que son los bagajes del oficio, que es tu laburo. Pero, ¿cómo eras cuando eras más chiquito? Bueno, lo que pasa es que yo, de chico, bueno, estuve una infancia, o sea, bastante, o sea, con una educación bastante estricta y, bueno, de alguna manera mi papá, que es director de televisión. Sí, contemos a la gente que está del otro lado. Sí, que casualmente... Está dirigiendo, no sé, en este momento. Que casualmente trabaja... Histórico, es un histórico, uno de los directores de televisión más importantes de la tele argentina, contemporánea, histórico. Ustedes desde chiquitos mamaron. Claro, de chicos, o sea, sí, bueno, mi viejo, mi padre, o sea, fue siempre director en el área de ficción, entonces para nosotros era común el que sonara el teléfono y que llame un actor o un autor o ver en familia sentarnos... ¿Quién está más famoso, por ejemplo? Sí, obviamente, y lo que pasa es que mi viejo, bueno, tiene una carrera, la verdad que es impresionante. Pero y vos atendías y era... Y no, y sí, era para papá y, no sé, Franchela. Franchela ya. Y bueno, pero... Me muero. O sea, lo que sí era como muy frecuente, yo no tenía tal vez donde... Cuando no había clases y no tenían con quién dejarme... Ibas con él. Ir al trabajo de papá y era, no sé, tener ocho años y estar en un estudio de televisión y mamarlo desde muy chico. Y por eso como que nos fue frecuente a nosotros tres, que somos tres hermanos, y que casualmente, mirá la influencia de mi viejo, que los tres trabajamos en televisión. Entonces, pero más allá de eso, y él la verdad que nunca hizo nada para que ninguno se dedique a lo que nos dedicamos. Pero bueno, pero sí mamé mucho esto que me preguntabas, el trabajar... A mí siempre me gustó el trabajar detrás, el estar en el armado, en el pensar, en el generar, en el estar viendo qué se puede hacer. Es que es atractivo el detrás, o sea, el detrás de la televisión es como todo. Y además es generar, o sea, es la industria del entretenimiento, es buscar qué le va a gustar a la gente del otro lado, ¿no? Y por eso cuando empecé, yo empecé a trabajar en Videomatch en el año 95. Tenía 21 años, y bueno, con el transcurso de los años, o sea, fui como avanzando, y me acuerdo en el año 2000, que no me lo olvido más, que estoy como coordinador de producción, y en esa época en Videomatch el coordinador de producción tenía que estar en el piso junto a Marcelo. Y la verdad que me... de verdad, esto lo cuento a veces, en un momento, en uno de los primeros programas, él se me acerca a hablarme, yo casi me muero, pero de verdad, literal de la vergüenza, porque yo sentía como que si iba a hablar con él era como que estaba jodiendo. Estaba rompiendo el... Como que estaba, no sé, como que era, estaba jugando. Y para mí, yo atrás, el equipo de producción tenía una responsabilidad. Y muy atento a todo, como muy responsable con que el programa esté bien. Y él como que ve, Marcelo se me acerca y como que venía a romper con todo eso. Pero te acordás que te fue a preguntar o qué es esto. Sí, no me olvido más, yo me acuerdo que fui... Fue tremendo. Le fui a... Yo le tenía que dar una carta que le había mandado a alguien. Entonces yo me acerqué y yo no lo tuteé. Y le dijo, le digo, señor Marcelo, le quiero decir que esto llegó para usted. Y él dijo, ¿cómo? Que llegó esto para usted. No, no, no. ¿Cómo me dijo? Y yo no sabía porque... Señor Marcelo, genial. Claro. ¿Esta es el tape? Sí, si lo voy a hablar. Fue, no sé, no sé. Pero bueno. Fue hace mil. Y él, creo que Marcelo, obviamente, detectó en ese momento mi timidez real y que yo, si hubiese elegido, nunca hubiese querido aparecer. Porque para mí había tanta responsabilidad. Y todo lo que había que hacer... Pero es el día de hoy que yo... Que es como que todavía no, no... O sea, a pesar de que ahora estás más canchete y todo... Yo a Marcelo con el transcurso... Es que en esa época no hablábamos todos con Marcelo. Solo hablaba el productor ejecutivo. En esa época era Claudio Villarruel. Claro. Y bueno, obviamente, el que hablaba con Marcelo era solamente el productor. Obviamente, con el transcurso de los años, el equipo, de alguna manera, fue cambiando la dinámica. Y claramente, el vínculo con Marcelo hoy es otro y cambió. Y hay una gran confianza. Pero les puedo asegurar que cada vez que se me acerca, a mí me da una timidez que yo quisiera que no venga. Mirá estas imágenes. Bueno. ¿Esto en qué año era? Esto fue el 2000. ¿2000 fue esto? No, no le pongan audio, por favor. Sí, sí, sí. Yo le decía... No, no. No digas no le pongan audio porque te ofrece el Jope, mirá. No, no voy a acabar de responder eso. Espere, espere, no quiero que se escape. Le hicieron guardia a una ex de Fede Jope porque la... No, esto es otra cosa. Ese es otro audio que no coincide el video con el audio. No, más es actual ese. Eso es más actual. Marcelo, en esa época, me acuerdo que él detectó tanto mi timidez, que era real, que en esa época todos los programas terminaban con un show del chiste, donde los humoristas profesionales contaban chistes, que eran uno mejor que otro. Sí. Y yo en el corte, él me decía a mí... Marcelo claramente es el productor general del programa. Entonces, había, ponele, nueve humoristas. Y entraban seis, porque no había tiempo para que cuenten los nueve. Entonces, él ahí me decía quiénes contaban. Y me decía, bueno, en este va a contar Sergio Lleadiero, no sé, Toti, Larry, bueno, varios. Y en un momento me dice, ¿y vos? Y vos. Pero no me lo olvido más. Estaba con un marcador negro y me dice, ¿y vos? Y yo, no, Marcelo, yo no... Y yo pensé que me estaba jodiendo. Y me dice, Fede, no, te estoy hablando en serio. No, me voy a contar un chiste. ¡Ah, me está hablando en serio! Y le digo, Marcelo, yo no le puedo contar ni un chiste ni a mi mamá. Le digo, no soy gracioso. Y el director contaba, seis minutos para el aire. Y yo le decía, no, Marcelo, yo no lo voy a contar. Esperá, ¿y el primer chiste cómo salió? Y él me dice, Fede, sí, vos vas a contar un chiste, vas a ver, buscalo. Medio como que me saqué el hantico y me dice, bueno, yo entrego el programa. Como diciendo, ¿cómo me voy a ir del piso? Para mí era como una falta de profesionalismo. Estoy haciendo mi trabajo y tengo que contar un chiste. Porque además, contémosle a la gente también. No entendía. Y la gente, Fede, que tu rol es muy importante también en el piso. O sea, no es que da para dejarlo e irte a hacer otra cosa. Es como responsable. Bueno, pero, y entonces me voy atrás del decorado, les digo a quienes contaban y les digo, y yo también te voy a contar un chiste. Así que cuéntenme uno. Entonces, me pasó, le digo, todos, mientras me ponían, la vestuarista me ponía un smoking, me empiezan a contar un chiste. Sergio, ¿me contaba uno? No, no puedo. Algún aportito. Le decía, no, me voy a trabar. Me lo olvido. No, ese me voy a olvidar. No, no lo voy a saber contar. Y hasta que me pareció uno que dije, ah, bueno, lo voy a poder terminar de contar. Y claramente, Marcelo, como muy enojo, supo que a mí me iba a pasar lo que me pasó. Y que empecé a contar el chiste. Hay que verlo. Me trabo y me olvidé. ¿De qué? Me olvidé. ¿De qué? Obviamente, Marcelo me revancó, me apoyó. Y nada, fue una cosa de locos. Bueno, eso tal vez era más gracioso que... Es que esa situación fue claramente, gracioso. Pero bueno. Hay algo que es interesante. Bueno, lo que voy a decir no es ninguna novedad. Tanto Chato, Pablo Jope, como Fede son los grandes bastiones, los sustentos, las personas de confianza de Marcelo. Marcelo delega mucho en ustedes. Desde siempre, digo, vos te lo fuiste ganando, ¿no? Con el discurrir de los años, él vio algo puntualmente en vos que le despertó y le generó confianza. Tal vez la pregunta sea fácil de hacer y difícil de responder. ¿Qué tiene Federico Jope, que se transformó en la mano derecha, junto con el Chato, del tipo más importante de la tele de Latinoamérica? Sí, tal vez, no sé, es difícil para mí contestarlo. Yo creo que fue, sinceramente, con el Chato hemos trabajado mucho, pero mucho, mucho, chicos. No hay otro. Muchas veces la gente creía que el programa parecía como que nos juntábamos y el programa empezaba a las 10, nos juntábamos 9 y media, Marcelo decía buenas noches América, tiraba papelitos y todo salía. La verdad que es un programa en el que históricamente se trabajó mucho y que creo que a medida que fue viendo también la confianza con la que empezamos a trabajar el criterio, porque obviamente Marcelo le da el corte final al programa, históricamente lo hizo con todos sus productores, porque Marcelo la verdad que es un referente para todos, donde yo la verdad he aprendido y sigo aprendiendo mucho de él, me gusta mucho la manera en la que él lee la tele y empezar a tener conversaciones donde el criterio empezó a ser común y de alguna manera empezó a delegar confianza en nosotros, creo que se sintió cómodo y aparte él es algo que es muy importante. que él no considera el trabajo que no sea con un espíritu de equipo y es un poco lo que con el chato continuamos esa línea. Nosotros siempre decimos que cuando la cabeza de todos los proyectos están sanas, para abajo es más fácil poder hacer grandes cosas y a veces con mejor o peor resultado porque en la historia no todo ha sido éxito, pero siempre tratando de dar lo mejor y si no salió bien, volver a dar todo para que eso cambie. Entonces creo que eso Marcelo también, se generó una comunión de que nos entendemos muchas veces con la mirada, yo estoy en el piso, Marcelo es un conductor, de verdad, Marcelo es un conductor que él no tiene cucaracha, no se le dice qué es lo que tiene que hacer, es un programa que es al revés de todos, todos los programas desde el control se decide hacia dónde se va. Marcelo es un programa en donde desde el piso se dice hacia dónde va. Y además el timing que tiene para darse cuenta, ¿no? También qué es lo que está buscando y lo que no es. Pero bueno, eso se lo sigue él claramente, pero es un conductor que es productor. Entonces, pero con la mirada, yo estoy comunicado todo el tiempo con el chato, ¿no? Y con el otro handy y con el resto del equipo de producción. Pero cuando estoy con el chato, solo nosotros dos hablamos y es como una línea que lo veo a Marcelo y más o menos ya me doy cuenta lo que, para dónde él quiere ir o lo que siente y eso se construye con muchos años. Ahora, terminar siendo un productor número uno como lo sos, implica mucha disciplina, constancia, esfuerzo, compromiso, responsabilidad, bueno, buscarle un montón de palabras más, pero también genera que tal vez, porque la tele insume mucho tiempo, ¿no? Tal vez eso genera que la vida personal, los proyectos personales de uno, queden en un segundo plano. Viste, es la libido en la tele, en el laburo y lo otro, bueno, después veremos. ¿Te pasó en algún momento haber padecido el hecho de dejar un poquito atrás tu vida personal, conformar una familia tradicional, haber sido papá? Sí, la verdad que, obviamente en este caso me estás preguntando a mí, fue una elección personal, el haberme puesto de alguna manera de novio con mi trabajo, eso fue algo que medio que fue charlado, lo he charlado mucho en terapia y, pero es más fuerte que yo porque es una pasión que sí, no sé si la mamé de mi papá, la heredé, la siento porque es algo que me excede las ganas de hacer, de hacer y como que, no es que bueno, este año terminó y ahora las ganas se van, es como que todo el tiempo y ahora qué vamos a hacer y ahora qué más podemos hacer, pero obviamente al dedicarle tanto a la parte profesional, yo estudié, me preparé y trato de seguir aprendiendo, pero claramente el trabajo hay que estar, es un programa que requiere mucha dedicación y... La vida, prácticamente, todos los días. Y es todos los días y son muchos años, ya casi son, otro día hablaba con el chato, yo hace casi ya, este estoy cumpliendo mi temporada número 26 junto a él y la verdad siento las mismas ganas que cuando tenía 21 cuando empecé y lo digo de verdad, no como frase hecha, es como que todo lo que pasó ya está y ahora por qué vamos y eso implica obviamente una dedicación. Con el transcurso de los años también uno va aprendiendo a tratar de regular algunas cosas como para también poder dedicarle la vida personal porque me encantaría también poder formar una familia, me encantaría ser papá, es algo que sé que anhelo y que más allá de los chistes de Marcelo, que me jode si voy a ser papá o que no voy a ser papá, es algo que la verdad por diferentes motivos no se me dio, no tuve, no es que no tuve la oportunidad, no fue el momento y no me arrepiento de nada, estoy feliz con todo el camino transcurrido pero sí... Pero sentís que ahora tenés más ganas que antes, o sea que ahora te sentís como más en el momento, es algo que a uno en un momento lo siente, siente la necesidad de convertirse en padre. Sí, no sé si es, viste, yo creo que uno va llegando a una madurez en donde te podría decir que hay como más herramientas, no sé si uno está preparado, no soy padre, no puedo hablar de algo que no conozco, pero sí, obviamente el deseo está y ojalá llegue, de todas maneras es algo que no lo tengo como un objetivo, pero sí, obviamente con respecto a la pregunta de Tommy, vos me decís, o sea, te imaginás, o sea, de acá mucho tiempo más seguir no siendo padre y no, la verdad que ojalá la vida me dé la posibilidad. Porque además, perdón, pero ahora están también en una etapa en la que ya es como que está más fácil todo, ¿no? Porque bueno, ya tienen la estructura armada, la productora funciona bien, el programa funciona bien, entonces, o sea, no es que requiere tampoco esa atención full. No, pero sí. Que en otros momentos. O sí, también. El programa siempre requiere máxima dedicación, eso no, lo que pasó, pasó, ¿no? Y la verdad, un programa, alguien que se dedica a este medio, o sea, a medias, o sea, no podría tampoco trabajar. No, pero a mí me sorprende como que todos los años el programa es siempre bailando por un sueño, pero todos los años como que se reinventa y logra trascender de nuevo con un formato que lleva muchos años y que es muy difícil eso en la tele. Sí, bueno, y por eso es el gran desafío de todos los años y qué más le agregamos y qué más le podemos aportar para que siga entreteniendo, porque en definitiva es un programa de entretenimiento donde nos gusta que a la gente le guste y trabajamos para que eso suceda, o sea, y a veces nos sale mejor, a veces peor, pero la dedicación siempre es full. Bueno, ahí cuando llegue el momento de agrandar la familia. No, no es algo que, no te digo, ah, che, ah, bueno, ¿se puede decir que están buscando? No, no, sinceramente, no, pero es un deseo. Y cuando tenga que ser, va a ser. Exactamente, exactamente. Cuando Dios quiera. Pero antes ibas caminando por la vida como diciendo, bueno, eso es más para mucho más adelante. Ahora está en sol. Y bueno, está tocando los 50, amigo. Y está bien, obvio. Uno se ve al espejo y se ve joven siempre. No, no, pero no, sí. ¿Cómo te imaginas? ¿Se te ve un tipo, se te ve un hombre muy dulce? Yo los reveo, papá, los dos. Muy sutil al momento de decir las cosas, muy amoroso. Debes tener tus cosas, como todo el mundo, debes tener tu temperamento por algo que estás donde estás, como todo el mundo. Pero siempre se te ve como con muy buenos modales, con ese decoro, por lo menos cuando estás delante de cámara, necesario que hay que tener como para decir las cosas. Digo, ¿cómo te imaginas como papá en ese rol? No, no sabría decirte. Sé que obviamente, me hace pensar y me moviliza, obviamente, y me imagino, no sé, todas las situaciones con mucho amor en el trato. Es que yo ya de por sí tengo una manera de ser en la que soy una persona muy de ir de frente, con lo que si te tengo que decir algo te lo digo, pero también, o sea, me gusta la buena forma. Siempre, no sé, me dio muy buen resultado y aparte no lo sé hacer de otra manera, que siempre trato de sacar lo mejor del otro y busco la manera de decir las cosas, pero que a la persona le llegue. Y creo que diciendo bien las cosas, con respeto y de buena manera, se pueden decir cosas fuertes. Acá nos apuntan del control que jamás se te escuchó un grito desde que... Yo me enojo, pero no, soy de otra manera, les puedo asegurar que me enojo mucho también, pero también trato de, siempre busco la manera de poder explicar y decir bien las cosas, porque de esa manera creo que el mensaje llega mejor. Pero pará, es mi forma, creo que también otras formas también dan resultado, es como es cada uno. Bueno, yo ahí no puedo actuar, soy de esa manera, jugando al tenis, trabajando, siendo tío o siendo hijo o siendo novio, creo que... Y hablando de novio, digo, quiero hablar de Maca, porque la verdad que también te ha pasado que por esta exposición y demás, todas tus relaciones han tomado como trascendencia, ¿no? Se habló mucho en los medios de tus novias anteriores y demás, ahora de Maca también. ¿Te pesa eso en cierto punto? Porque vos no, como que no te preparaste para ser famoso. No, no, no. No, que claramente no lo sé. Está bueno igual, ¿viste? De verdad, de verdad, de verdad, voy aprendiendo. Sacás cosas, ¿viste? Sí, pero voy aprendiendo sobre la marcha, o sea, sinceramente me provoca mucho pudor mostrar todo lo que es la vida privada. Pero bueno, es algo que lo siento así y trato... Pero claro, no mostrás tanto, porque si lo pensás de verdad... No, no, es que yo justamente... Marcelo muestra. No, pero por ejemplo, del chato se ve la casa cuando graba historias. De vos no sé ni dónde vivís, ni si es departamento, casa, tres ambientes, cuatro, cinco, diez, no sé. No, es que bueno, trato de cuidarlo. Por eso, sí. O sea, soy... Está cuidado. O sea, no, igualmente trabajo en Showmatch y obviamente entiendo el programa y estoy en pareja con alguien que bailó en el programa y obviamente me ven, pero años atrás también sé que yo cambié y que me animé un poco más y para mi manera de ser estoy mucho más suelto a lo que, aunque parezca tímido, yo antes con relaciones anteriores, yo pero no quería saber nada, pero no porque no al programa o por no a Marcelo, porque era más fuerte que yo, me parecía, no, ¿cómo vamos a estar hablando de mí con todo lo que hay en el programa? Hay muchas cosas mejores que... ¿Y qué fue lo que hizo que vos hagas ese clic y digas, yo ahora soy una herramienta y soy funcional y lo tengo que hacer? No, fue que tiene que ver con que me relajé un poco, con que sentí que no pasa nada. Y que al público le gusta. Que también Marcelo, igualmente yo hago cosas en el programa junto a Marcelo porque me siento también como muy cuidado por él y él me conoce, sabe cuál es el límite y entonces por eso un poco me entrego, pero así todo, te digo, si puedo elegir, si en rutina dijese, Marcelo va a hablar con Jope de Macarena y van a contar sus vacaciones, lo saco, lo saco, lo saco, lo puedo asegurar y Marcelo lo sabe, pero bueno, tiene que ver con esa espontaneidad que sucede en el programa, pero de a poquito me fui relajando. ¿Algo no te gustó? No quedó otra. Has hecho varias cosas en vivo, de todo, ¿eh? Sí, de todo. Cuando te disfrazaste, comiste, bailaste, desfilaste, de todo. No, no, yo creo que no. No gustar, mirá, hace muchos años atrás me pasó de que había una sección en el programa que se llamaba El Chico 10. Hablo de Videomatch. Sí. Videomatch. Y venían chicos todos, no saben. Ah, los chicos musculosos. Todos musculosos, unos cuerpos tremendos. Y obviamente, Marcelo jugaba con eso. Y él, muchas veces Marcelo sacaba la camisa, todo, pero Marcelo tiene él y todo, perfecto, se lo veía igualmente así todo, a diferencia de todo el certamen. Y un día me tuve que sacar la ropa yo y de verdad me quedé en calzoncillos, en boxer, ahí frente, al lado de todos los musculosos. Creo que se le dije, Dios mío. Ahí está. Ahí lo tenemos. Que además no estás preparado. Ese día. Porque si lo hubiese sabido hace mano, ya sabés que calzoncillos. Quiero olvidar, mirá, ¿eh? No, 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 no. La cara, la cara, la cara. Yo no quería. Claramente ven a alguien que no. Lo mirás fijo, lo mirás fijo. La cara, la cara. No, 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 no. Porque además el hecho de desvestirte, o sea, para una persona que ya le da vergüenza, imagínate sacarte la ropa. Ah, sí, todo, todo. Quedé en boxer, chicos. De verdad. Dicen acá, dicen los chicos que digas hasta dónde, vos sos el jefe, o sea que si podemos seguir mostrando el tape o lo cortás. Ah, no, no tengo, de verdad no tengo problema en hablar de esto y aparte. Menos mal que tenías un boxer, piste que las madres siempre te dicen, salí con buena ropa interior por si te pasa algo. Cambié mucho. Mirá que le pasó. Sí. Y al lado, mirá al lado de los de ahí, mirá los que están al lado. Ay, lástima, bueno, no sé, pero bueno, no importa. No, estaba blanco, muy genial. No, estaba blanco, no, bueno. Ahí te sentís incómodo, ese fue el peor que recordás, sí. No, ese día me acuerdo que no me gustó, pero que me sentí, no, no, no me gustaba, me sentí muy expuesto, la verdad, me sentí muy expuesto. Qué difícil también. Y aparte, esto no es hoy, esto fue 2003, más o menos. Hace muchos años, así que... Te llevó tiempo estar canchero adelante. No, no, me acuerdo que... Veinte años, a ver. Sí, sí. Me acuerdo que... No, 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 ese día no me gustó, pero bueno. No, pobre, imagínate. ¿Te animás a definir en una sola palabra a Maca, a Macarena Rinaldi? Una que englobe todo lo que ella significa para vos. Macarena es alegría. Sí. Es divino que la describa con esa palabra. Es alegría. Es alegría, la verdad que quien la conoce, donde está, Macarena transmite una alegría. Obviamente podría decir muchos otros adjetivos lindos que hacen a lo que es ella, de verdad. Pero ella tiene una alegría genuina, chicos, que no tienen... O sea, de verdad, ella vino a alegrar mi vida. Totalmente. O sea, porque... O sea, chica, me gusta para vos o hay gente que le dice que te gusta o que no. Todo vale porque el programa es tan masivo que pasa eso. Y de repente, ah, estoy saliendo con ella. Y yo nos estábamos viendo. No quería estar de novio. Pero, de verdad, ella vino a aportar mucha alegría a mi vida y a cada espacio en donde yo veo que ella conoce o comparte, ella transmite mucha alegría. Es muy genuina, Maca. Tiene como esa naturalidad, esa cosa de que es transparente, ¿no? Que vos la ves y es así. Macarena es muy transparente y obviamente tiene eso... Macarena es cordobesa, pero no de Córdoba capital, es de un pueblo de Córdoba que es Justiniano Posse y que yo le digo, Macarena, ¿de dónde saliste vos? ¿De dónde saliste? Porque, pero bueno, nada, qué sé yo, pero es alegría. Es muy lindo lo que decís. Bueno, nosotros, por supuesto, tenemos a Maca que habla de vos, así que queremos que la escuche, Fede. Mirá, esto dice Maca de Fede. Ah, sorpresitas. Hola, mi amor. Bueno, voy a tratar de ser breve, aunque eso me va a resultar muy difícil. Si se trata de describir lo que significás para mí. Desde que llegaste a mi vida, todo tiene un color más brillante. Me encanta tu sentido del humor, me divierten tus ocurrencias y siempre tenés la mejor predisposición para todo. Me emociona lo que sos como hijo, como hermano, como amigo. Te admiro profesionalmente. Tenés unos valores increíbles. Sos una persona extraordinaria y yo cada día de mi vida me levanto feliz sabiendo que tengo la hermosa tarea de alimentar nuestro amor. Y deseo que nos entendamos, nos acompañemos y nos amemos así como hoy, pero por siempre. Te amo, mi amor. Ay, qué amor. Te amo. No, amo. No, Macarena es todo lo que está bien. La verdad que es una mujer increíble. Independientemente de que sea mi pareja, ella es una linda mujer. Una muy linda mujer. Por eso, bueno, nada, trato de, creo que a medida que fue pasando el tiempo fue sacando cosas muy lindas de mías que yo la verdad evidentemente las tenía guardadas en algún lugar y no me entregaba o por algún motivo no nacían y ella como que todo eso lo ganó. Y nunca fue, yo nunca tuve qué con Maca. Creo que nos agarró en una edad a los dos con diferentes historias ya vividas que hicieron a tratar de poder las cosas hacerlas de una manera distintas a como las veníamos haciendo. Ni mejor ni peor que antes. Tal vez sí distintas y fue como charlado eso. Y un día te descuidás y bueno, se generó algo que dijimos, ah, bueno, dale. Ahora, Fede, yo te pregunto, digo, esto es una pregunta que siempre me hago cuando la veo a Maca y veo su personalidad y se nota así que es una, que es buena madera, viste, buena gente que tiene valores, que es linda, que alegre. Showmatch es un programa que a veces genera como cierta violencia, ¿no? Digo, no particularmente violencia, pero por ahí alguien te agrede o alguien te dice algo que no te gusta o alguien te critica. Yo creo que son no violencia, son intercambios de opiniones. Sí, pero viste que a veces son fuertes. Porque la verdad es que el programa cambió mucho. Son rispideces, sí. O críticas, no sé, que, digo, ¿le afectan a ella o...? Lo que pasa es que toda persona que hace el bailando, la verdad que es un programa y un formato de alguna manera tan fuerte que sinceramente se comprometen tanto con el sueño, con el coach, con todo lo que sucede, que obviamente quieren y quieren tratar de darlo todo y hay un momento que el cansancio les gana. Por eso el formato es tan brillante. Sí, 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 es genial porque saca eso. Saca todo, porque ellos no se exponen con un personaje, se exponen la persona. Entonces, obviamente, pero en el caso de Macarena, ella lo lleva muy bien, o sea, y obviamente a veces se enoja. Bueno, se fue enojada. El día que quedó eliminada se fue enojada. Ella, sí, sí, sé que no se fue, pero no es que se fue enojada, como muchas veces se dijo con Marcelo en absoluto, ella la verdad que lo quiere mucho, está muy agradecida. Marcelo, Macarena es una persona que es muy, muy agradecida y ella hace mucho análisis de todo lo que, de sus actos. Y, obviamente, como todos, están en esa instancia y quieren seguir, quieren tratar de llegar lo más lejos. Gana uno solo, chicos. Nadie se va feliz. Gana uno solo y, obviamente, es porque se compromete tanto con el programa que quiere tratar de seguir y de continuar. No, pero cuando pasó lo de Piquín, también te acordás que se fueron a ensayar afuera. Además, esa sanción que fue como sorpresiva, que hasta a ustedes creo que los sorprendió, digo, se la notaba como que también, viste, como que le parecía que era injusto. Claro, bueno, pero yo, de verdad... Porque ya tenía la autorización de ustedes. Sí, sí, ahí bueno, obviamente. Bueno, pero por eso digo, Marcelo es el productor general y obviamente tiene una decisión final de todo. Y, igualmente, coincido con lo que decidió Marcelo. Sí, sí. Y yo se lo decía, Maca, coincido. Más allá de que nosotros le dimos la autorización, después, por un problema que excedió a todo lo charlado, no llegaron al vuelo y no llegaron, y no llegaron. Bueno, ¿qué vamos a hacer? No estuviste para el partido. Bueno, sanción. Claro. Porque si no, tampoco se puede, con el resto de los participantes, dar un lineamiento claro. Ah, usted pasó este año. Perdón, pero quiero saber si va a estar Maca este año en el bailando. ¿Va a estar o no se sabe todo? En principio no la hemos convocado. No está convocada. No. Ni ella ni Lourdes. No, en principio no. Ok. No significa que no vayan a estar, pero en principio no. Mirá vos. ¿Cómo lo toma eso? Digo, es incómodo. No, creo que las dos lo entienden perfectamente. Sí. Conocen mucho cómo es el sistema del programa, y puede pasar que un año no estén y llamarlas al año siguiente, y eso está todo bien, y no porque un año no estén, van a sentir que no queremos que vuelvan a bailar. Pero si hay una y no está la otra, por ejemplo, eso no puede pasar. Puede suceder también que esté una y la otra no. ¿Pasó ya o no? No. Creo que no. No sé, pero la verdad no me acuerdo, pero no sé, el año es largo, qué sé yo. Ahora, para saber que no van a estar, ¿es porque ya tienen las parejas todas armadas? No, no, no. No están todas las parejas armadas, ahí está el bailando en proceso... Porcentaje. Está armado este bailando en un 60%, 70%, 50%. Sí, en un 70%. Ah, bastante. Sí, sí. Lo que pasa es que hay muchos nombres que no decimos porque están en etapa de negociación de la parte contractual, está lo que hay de la persona que lo quiere hacer. Pero obviamente no es tan fácil cerrar a alguien para que estén bailando. Muchas veces hay todo un mito de que es todo fácil y todo el mundo quiere venir a bailar. No, porque después el bailando requiere, obviamente, mucho sacrificio. Hay que bailar, hay que entrenar. Es una entrega total. Es una entrega. Hay muchas veces el temor a la exposición esta que venimos charlando, que después todos que lo hacen nos agradecen a todos por haber estado. Pero a priori da como, se abre la pantalla y salgo yo, te dicen. Claro. Sí, y va a estar todo bien.